Bueno mi gente, torero la calle, viernes 26, vea, ya empezaron con los tranconcitos y los pedacitos de pared y pavimentar carreteras que están buenas, yo no entiendo, habiendo tantas principales en las comunas de Cali, en todos los barrios de nosotros, las principales, voy a escuchar, esos los huecos son grandísimos, son cráteres, doña Nedia, mañana para mañana estoy haciendo el informe allá en Poblado 2, que estuve allá haciendo el informe y no la vi, pero voy a llegarle por allá, que son cuatro cuadras, yo la vi, son los cráteres, los perracos, pero uy papá, y fuera de eso allá tienen puros denuncios legales ya, que mejor dicho esas chuguelas las ganaron y nadie responde, aquí no hay ley para nadie, hombre, aquí hay ley para, a ver, a los papicos, tienen ganas de decir que pavimentaron una cosa que no necesitan pavimento, justificar un pedacito para decir, no, tenemos que, hue puta, ya hicimos todo Cali, las principales, esto es para, esta montonera de carro es para que digan, no, pavimentamos, se le llene la boca, a ese alcalde que tenemos a que no ser panjopo, papá, respete Cali, hermano, respete a Cali, respete a los caleños, que le pasa, ya ve, hay aquí mucho pavoso que está pensando que no, sigamos, hay que apoyarlo, apoyarlo en que no ha hecho nada, no ha hecho nada por Cali, este es el peor, el peor alcalde en todos los tiempos de Colombia, peor alcalde, pues, que tristeza, hermano, desafortunadamente yo pensé que por ahí era el cambio y me equivoqué y vuelvo y le pido disculpas a todas las personas, pero a estas personas no hay que apoyarlas, todos los que están al lado, que se quemen, el 29 tienen que quemar, todo el que quieran tirar por ahí, se los digo, de corazón, caleños, si dejamos que estas porquerías se vuelvan a montar, Cali sigue así, y eso que están pidiendo cuatro años para afuera porque le acolitaron a esta grosería alcalde que tenemos, torneo la calle y es que estoy enojado porque es la verdad, mire, lo bueno es que están pavimentando, ¿por qué no se meten a las comunas a pavimentarle a la comuna, a la gente, a los que votaron por vos, por vos, que estoy puto, porquería.